y los diávolos de lloreles los diávolos de lloreles los diávolos de lloreles y los diávolos de lloreles vamos allá dale, estábisa cabrón me voy para el chorón, pero dónde hay ya? ah, pero esperate bueno gente, estamos aquí con el futuro, el verdadero futuro de R.C. Isabel y Llorel Torres saludos saludos es lo que te pasa estamos aquí en la bote de Puerto Rico en la bote de Llorel Torres que este es el futuro, esto es lo que viene creciendo la primera pregunta es ¿quiénes son ustedes? bueno, yo soy Javier si, ella si, yo soy Javier yo soy Marí este es el duro y este es el duro también si, ya, Diego, ¿qué es? este este, que ustedes cada uno de ustedes vamos a ver, lo que ustedes quieren ser cuando sean grandes piloto de avión ¿qué? piloto de avión ¿qué? ¿y el piloto de avión? ¿y tú? el piloto de avión veterinario veterinario ¿y tú? ¿y tú? yo lo veo así de acuerdo a este sueldo sueldo, ¿qué lo quieres ser? pelotero 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 pero para allá deporte pelotero ¿y tú? mecánico este es mecánico este es mecánico este es mecánico de aviación oíste es una bestia este ¿qué ustedes piensan que le hace falta como tal al caserillo que ustedes no tienen que ustedes quisieran tener como ayuda o algo que les pueda ayudar a ustedes a ser mejores adultos? internet internet bueno ¿internet? internet internet había falta un wifi ¿verdad? si 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 ustedes tuvieran ese wifi estuvieran bailando tristón si bajamos y tenemos wifi ya ya ok entonces que en verdad ustedes lo que vienen a internet es el chávez si la educación la escuela que ustedes está bien o hace falta no dar al árbol de educación no está bien está bien está bien lo que es fuerte es que el humano joro lo que es fuerte es que el humano joro díselo ahí y que cambie el uniforme joro y que cambie el uniforme te cambio el uniforme que los fan bien que estan mas 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 may que ustedes creen que necesita el ya donde el cacerismo ustedes creen que necesita puerto rico para mejorar ya que te dije el estro de luma eso es muy cierto que está diciendo hay mucha gente que ustedes ven por ahí en la calle que están bien pero le hace falta eso y mucha gente de la puestación un plato de comida no entiendes yo estaba escuchando de la verdadera que los coquetes de las calles si quieren decir una cámara un besito una novia y 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